Tengo la cabeza loca, tengo pila del problema Ansiedad es crónica, por eso a mí todo me quema No me gusta abrir la boca, pero lo tengo que hacer Tengo tanta rabia, cerrate, daba un pincho a los pies Jundo, doctora, ¿y quién me llama? ¿Quién es? Es que yo estoy pesadilla, puta, pongo tu mundo al revés No sé si me gusta más cuando te llenas o te vas Si reyes estoy haciendo, no creo que me vaya a preocupar Dicen que estás yendo de maldad y no soy maldad Dicen que son trap y no son trap Ya que más me bajalo, muévelo Tengo 20 flops, patas en el front row Quiero coger y no quiere que la de yo Dicen que se me ha dado que nunca va a ser yo Que no haya lecciones, que a decir que a mí no me duele Estoy acostumbrado a que si ladra eso no me altera Tengo la cabeza loca, tengo pila del problema Ansiedad es crónica, por eso a mí todo me quema Me gusta abrir la boca, pero lo tengo que hacer Tengo tanta rabia, cerrate, daba un pincho a los pies Jundo, doctora, ¿y quién me llama? ¿Quién es? Es que yo estoy pesadilla, puta, pongo tu mundo al revés No, 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 no Gracias.